Después caemos en una situación que es muy lamentable para las niñas, niños y adolescentes que se trata de utilizar a las instituciones públicas para por medio de ellos pues generar algún tipo de daño a la contraparte, pero a final de cuentas quien más lo reciente son estas niñas, niños y adolescentes. Y justamente este tipo de situaciones es lo que ha elevado los reportes que se realizan de maltrato de violencia infantil aquí en la Procuraduría de Protección, lo cual ha arrojado cifras muy desalentadoras para nosotros y lo digo de esta forma porque por cada reporte que llega va un equipo, que es una psicóloga, una trabajadora social y un abogado directamente al domicilio a investigar la situación. Entonces ahorita tenemos que el 100% de los reportes que se reciben hasta el 60% son reportes falsos en donde ya derivado de diagnósticos, de la intervención de especialistas, se determina que es un conflicto a veces vecinal, pero la mayoría de las veces del papá hacia la mamá o de regreso.